A partir del 20 de diciembre, en el estacionamiento de Plaza El Patio Mérida, abrirá sus puertas Viva la Navidad, que contará con un circo navideño, shows, concursos, juegos mecánicos y diversas sorpresas, informa el presidente del Instituto Promotor de Ferias, Juan José Abranachach. Vamos a tener el escenario, donde en el escenario se pasan shows, se pasan bailables, se pasan concursos de niños, se les dan regalos, en fin, todo lo que trae en consecuencia el que los niños participen en las diversas actividades que se organizan, también los juegos mecánicos y un taller de manualidades que tiene pintacaritas y tiene hechura de pulseritas, etcétera, etcétera. Dijo que durante 17 días, los ciudadanos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades que concluirá el 7 de enero, cuya entrada será gratuita. Van a ser 17 días. Los únicos días que no laboramos son el día 24 y el día 31. Se elaboran todos los demás días, incluyendo el 25 y el día primero. De 5 de la tarde a 11 de la noche. Así que este año aprovechen porque va a ser un evento muy bonito para que se diviertan en familia, para que las partes de las fiestas navideñas las puedan compartir ahí. Va a haber además un set de fotos de Santa Claus para que los niños se tomen fotos con el Santa, así que todo esto es totalmente gratis. Comentó que en esta edición esperan rebasar los 400 mil visitantes, cifra que se registró el año pasado. Por último, dijo que se decidió iniciar este programa el miércoles 20 de diciembre, ya que en esas fechas los estudiantes ya están de vacaciones. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merri Gómez.